Para quienes incumplan los protocolos establecidos para evitar la propagación del COVID-19 y pongan en riesgo la salud de los demás ciudadanos, tendrán sanciones penales y podrán enfrentarse a penas que oscilan entre los cuatro y los diez años de prisión. Así lo dio a conocer a la opinión pública el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado. Por tal razón, la Fiscalía General de la Nación será implacable con quienes no cumplan las medidas de prevención. Judicializaremos a quienes pretendan desconocer los protocolos relativos a las medidas sanitarias adoptadas por el Gobierno Nacional. Quienes incumplan dichos protocolos serán sancionados según los artículos 368 y 369 del Código Penal, que establecen que el que viole medidas sanitarias adoptadas por autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia incurrirá en prisión de cuatro a ocho años. También el que propague epidemia incurrirá en prisión de cuatro a diez años. El fiscal igualmente indicó que se vigilará a las personas que se aprovechan de la situación. Tampoco permitiremos que inescrupulosos se aprovechen económicamente de la situación. Para acaparar alimentos o elementos esenciales para la salud, estas personas serán perseguidas por la justicia. No nos quedaremos quietos. Haremos uso de todos los recursos que estén a nuestro alcance. Somos una institución fuerte. Atendemos el sentido de responsabilidad y aunque son momentos difíciles para los colombianos, juntos los vamos a superar. Ante la emergencia sanitaria suscitada por el COVID-19, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, dispuso un equipo de fiscales excepcionales a nivel nacional, quienes asumirán en su jurisdicción las indagaciones por los hechos adoptados en sus regiones. Quiero decirles a los colombianos que desde la Fiscalía General seguiremos trabajando articuladamente en la lucha contra la criminalidad. La Vicefiscal General de la Nación, fiscales, delegados, directores, técnicos, policía judicial y asistentes, estaremos trabajando para velar por el derecho a la justicia que tienen todos los colombianos. Lo haremos durante las 24 horas del día. Igualmente se trabajará de manera conjunta para garantizar la seguridad de todos los colombianos.